Hay oportunidad, siempre está la oportunidad en la desgracia y en la necesidad, siempre tú puedes localizar una buena idea y convertirla en un negocio. Yo trabajaba en una compañía, en una agencia de gobierno. Trabajaba en una oficina de fondos federales y ahí conocía a quien es ahora mi esposa. Nos conocimos, tuve la dicha de casarme con ella y fuimos de Luna de Mier a Hawái. En Hawái nos encontramos, en Kona, nos encontramos con una finca de café lindísima, parecía como un viñedo y en la parte de arriba tenían este coffee shop. Nosotros estábamos recogiendo muchas ideas de diferentes cosas que queríamos hacer, pero no teníamos todavía un norte todavía marcado de realmente hacia dónde era que íbamos. Nos sentíamos preparados y teníamos ese espíritu de querer emprender y de querer hacer algo, arrancar con alguna pequeña y mediana empresa. Y cuando nos encontramos con este concepto que te menciono, pues decidimos hacer algo parecido. Regresamos acá a Puerto Rico, eso fue en el 2006, nos casamos, en el 2007 comenzamos a preparar nuestro primer concepto que fue en el pueblo de Taborrojo. Y casi un año después fue que entonces abrimos la primera tienda, el primer French Café. Empezó con el 2010, necesitaba generar ingresos, no tenía. Y comencé a trabajar en el lugar de mi tío. Al mes decidí comenzar a traer unos relojes para revenderlos. Así comenzó todo. La gente empezó a comprarme más, a comprarme más. Empezaron a pedirme a ver si yo vendía el pulmayor. Hice unas vitrinas que las puse en garaje, gasolineras. De ahí me llamaron de otras gasolineras que también estaban interesados. Beauty, barbería. Así comencé. Por eso se llama Pachones to Go. Realmente era una pequeña vitrina que yo iba a poner en lugares donde la gente pudiera coger algo que estuviera de moda, pues eso lo cogían. Podía ser una pulsera, podía ser un reloj, podía ser cualquier cosa que estuviera en tendencia. Aunque en Puerto Rico ahora mismo hay gente que la está pasando mal, te tengo que decir que hay mucha gente que está ganando mucho dinero. Pero hay cosas que nosotros no las podemos ver porque estamos sumergidos en la desgracia y en lo que nos está pasando como país. No vemos las oportunidades que se nos están presentando de frente. Yo he visto empresarios que han llegado aquí, que se han mudado, que no son de aquí. Que cosas tan simples como conocí uno, que vino a Puerto Rico porque aquí nadie recicla lo que son los catalíticos. Y dentro del catalítico había una pieza que vale no sé cuánto dinero en otros países. Y ese señor lo único que se ha dedicado es a sacar los catalíticos de los junkers. Y la pieza que tiene adentro, eso lo está comprando y lo está embarcando para China y lo vende por allá a otro país. Y con eso vive. Y hace mucho dinero. Nosotros hemos tenido muchísimos contratiempos, hemos tenido muchos tropiezos, hemos tenido, hemos pasado las cosas que yo podría y no podría contar. Pero siempre lo hemos logrado. Lo hemos logrado porque como siempre pensamos que hay un día después de otro y siempre pensamos que sí se puede hacer. En Puerto Rico las pequeñas y medianas empresas tienen salida. Lo que necesitan es más gente que se atreva y que diga, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a como sea. A como dé lugar lo voy a hacer. Esa es mi meta, Tai. Estoy súper cerca de ella. Me tengo que tropezar 45 veces para poder llegar. Hay montones de montaña en ese medio tan cerca. Pero eso nunca ha sido un obstáculo que nunca ha podido pasar. Ya trabajamos, si hay que trabajar 16 horas, trabajamos 16 horas. Si hay que trabajar 2 horas al día nada más, porque ya tenemos todo bajo control, pues se trabaja 2 horas. Pero trabajamos los 7 días. Nosotros tenemos que crear que la empresa privada sea el semillero de nuevas ideas y de innovación. No podemos dejarle todo esto al gobierno. El gobierno tiene recursos limitados. Y también nosotros tenemos los recursos limitados. Pero si podemos colaborar, hacer asuntos colaborativos. Y ver en que yo te puedo ayudar. Mira, yo te puedo ayudar en esto, que tú me puedes ayudar. Y en que entre cada uno de nosotros nos pongamos de acuerdo. Yo creo que le damos la oportunidad, creamos el ecosistema para que la gente vea las oportunidades. Vamos a modificarlo. El cambio es algo que no deba asustar. Es parte de él.